Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Summoner's World Chronicles Hoy te traigo un video sobre los mejores tipos de viento que hay actualmente en el juego Pero este video irá más focalizado en los 3 y 4 estrellas Porque son los que realmente te van a ayudar a pasar todo el contenido que sería de un jugador O incluso contenido de mazmorra de 3 jugadores, vale decir, en equipo Si bien es cierto hay 5 estrellas que son muy buenos a lo largo de nuestra aventura Esto nos costará muchísimo, muchísimo levearlos Y para no dejarte con las ganas de ver una tier list Te diría que el mejor en el contenido de un jugador o en el contenido de la aventura, vale decir PBE Es alguien, cierto, el vampiro de hierba que pega un daño bestial, bestial, bestial Además reduce la defensa de los enemigos, se da ataque, reduce la velocidad de ataque de los enemigos Y pega además según los efectos dañinos que tenga el objetivo al cual estamos atacando Te diría que es prácticamente obligación tener a alguien dentro de tu team para mucho contenido del juego Es sin duda el mejor en PBE de los tipo viento Y ya en el PBE, en batallas contra otros jugadores Tenemos a Feng Yang que sería nuestro panda guerrero, cierto, tipo viento Que se dedica más a eliminar efectos dañinos, cierto En darse recuperación continua a sí mismo, en hacer contraataque Y es un guerrero muy, muy, muy molestoso que cuesta bajarlo Yo creo que actualmente es de los más usados y me parece que sería top 1 vientos en arena Tenemos también a Sir Action que es un tanque, un tanque clásico Que pone provocar, que pone silencio en el enemigo Que te ayuda a que el enemigo no ocupe sus habilidades Que da defensa a los aliados Y que además en el objetivo al cual estoy atacando si tiene incremento de defensa Nuestro Sir Action lo cambia por, en vez de un incremento, por un menos defensa Entonces como que es re molestoso Y por último tenemos a Edna Que es una asesina que pone olvido Que quita defensa a los enemigos Que roba efectos que son positivos a nuestros enemigos Y se lo añade a ella misma Y además Caturde Y se me olvidó comentarte que lo olvido es que no utilicen habilidades pasivas Y es muy, muy, muy buena en las arenas que hay Ya sea la normal, cierto, que es esta de acá La arena del desafío o la brutal Estos tres monstruos son top en este contenido de acá Y te diría que el único que tienes que buscar por obligación No son estos tres del PvP Sino que es a Argen Y la forma más fácil de obtener a Argen es acá En el canje de piezas En el canje de piezas tú puedes cambiar cinco estrellas que no se ocupan O incluso cuatro estrellas que ya tienen maxiado O directamente no se ocupan Por monstruos que son realmente buenos Y que están en el top Por tanto, por ejemplo Aquí yo tengo a este panda guerrero, cierto Que te lo mencioné en PvP Pero yo no estoy buscando a él ¿Por qué? Porque yo no necesito actualmente enfocarme en el PvP Estoy buscando fragmentos de Argen Estoy buscando fragmentos del vampiro, cierto De fuego, cierto Que sería Verde Isle O Verde Gile, cierto Estoy buscando a Juno Estoy buscando a otros monstruos Al mismo Arcángel Y en esta tienda los puedo obtener de forma gratuita Reiniciando este tiempo, cierto Que se reinicia cada ocho horas Pero tú lo puedes reiniciar por estos cristales Que son alrededor de cien Y según menos enfriamiento tengas Más barato te será renovarla Y te pueden salir aquí monstruos que están en el top También te pueden salir por cuatro estrellas, cierto Que este también es bueno Pero yo no lo estoy buscando Ya que tengo muchos tipos de fuego Y así puedo ir buscando Los monstruos que son realmente obligación tener ¿Ya? Sin enfocarme directamente en el PvP Sino que enfocándome en el contenido de un jugador Mira, aquí me salió la Etna, cierto Que es la que te mencioné en el PvP Pero yo no la estoy buscando porque Estoy buscando esto ¿Vale? Estoy buscando el Vampiro de Fuego Que este sí me va a servir para mucho contenido Y yo lo cambio aquí directamente por 300 de estos fragmentos 4 estrellas Y en este caso lo voy a canjear enseguida Antes que se me olvide pongo a la bruja Este no lo voy a poner de momento Voy a poner a este lobo Voy a poner a esta también Y a este lobo también Ok, y me llevo directamente los 3 fragmentos Esto es recomendable solamente para invocar A un monstruo que tú no tienes Por darte un ejemplo Si yo llego a los 20 fragmentos de acá Ya podré obtener a este Vampiro de Fuego Y si no tienes fragmentos 5 estrellas De monstruos que quieras sacrificar Lo mejor que te recomiendo es sacrificar Los monstruos que te dan en batalla de gremio Por ejemplo esta misma Que es más o menos buena Pero yo actualmente no la estoy ocupando Y puedo sacar 20 fragmentos a la semana En el asalto de gremio Como también esta que está en la tienda de gremio O también puede ser incluso Esta Valkiria de viento Que está en la tienda de las torres Así puedo realmente enfocarme En los mejores monstruos que hay actualmente en el juego Y aunque no lo creas Los 3 y 4 estrellas acá son muy 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 buenos Incluso muchos de ellos son mejores que 5 estrellas Y se suelen usar más porque son muy fáciles Desleviarlos Subirle sus habilidades Y sus despertares al máximo A diferencia de un 5 estrellas Que subirle todo te va a demorar prácticamente un mes Y empezamos directamente con los 3 estrellas Tenemos a Shannon Que es un soporte Que sería nuestro piso de hierba Que le pone menos ataque y menos defensa a los enemigos Como también te da más ataque y más defensa a tus aliados Y se suele ocupar muchísimo Muchísimo acá En el camino del crecimiento Camino de la aventura En la araña difícil nivel 2 Si te vas a la estadística Acá te topas con Shannon Y tú me preguntarás ¿Con qué me conviene llevar a nuestra Shannon? Ahí ya depende de ti Y este análisis te lo quiero hacer para todos los monstruos Se suelen llevar de forma distinta Ya que Shannon no es un soporte Lo puedes llevar más defensivo O más ofensivo O con críticos O lo que tú quieras Pero te recomiendo que sigas las recomendaciones Que te aparecen acá A no ser que lo quieras armar de una forma distinta Y también a Shannon a este soporte Lo usaron acá en la torre de viento En el último piso nivel 140 El top 1 Que tiene el mejor tiempo Usa a Shannon Entonces como te darás cuenta Si el mejor de esta torre de viento Nivel 140 Ocupa a Shannon 3 estrellas Por sobre los 5 estrellas Significa que está muy roto Que es muy bueno También tenemos a Rakaja Que es un tanque Ya que pone irrecuperable Y además se cura Y cura a nuestros aliados Se suele ocupar acá En el Camino de crecimiento Camino de la aventura En el laboratorio Difícil nivel 1 Si bien es cierto En el difícil nivel 2 Ya no se suele ver Se suele ocupar acá Y también en la expedición Que no está hoy día La expedición De acá Acá hay un Rhodes Que es un Monstruo de agua Que se ocupa En el nivel difícil Parte 1 Ya de estos Bichos que hay acá De estas expediciones Que no aparecen Hay uno de agua Y aquí se ocupa mucho El Rakaja De 4 estrellas Tenemos quizá La mejor que sería Naomi Que se suele ocupar En muchísimo contenido Porque pega muy fuerte Además quita ataque A los Voces Cierto A los jefes Pone derrame de sangre Se da muchísimo Crítico Y se le suele ver También en la araña En la parte difícil Cierto Si tu pinchas Pone las estadísticas Y es La más Usada Después de Argen Obviamente Que es Rotísimo En este contenido En la torre de viento También se lo puede ver Incluso mira Acá el top 2 Lleva a Naomi Hizo ese récord Con Naomi 4 estrellas En el piso 140 Y también lo puedes encontrar Acá en el Rhodes En la expedición del Rhodes Cierto que fue el anterior Que lamentablemente No hago el video El fin de semana Debería haberlo hecho El fin de semana Pero te quiero traer El contenido Ahora actualmente Ahí se ocupa También en el nivel Más alto En el nivel difícil En el asalto También se lo puede ver Acá en prisión Si tu buscas Acá en las estadísticas También está Naomi En el castillo También te la puedes encontrar Cierto Viste ahí Top 6 Y ya los niveles Muy difícil De mazmorra De aria Acá en el Continente Contana Que es el último Continente Se lo suele ver Acá en el árbol En el templo Y en la última Acá en el salón De Gaia Si tu pinchas Está disponible Cierto Yo entro Y busco acá El nivel muy difícil Veo las estadísticas Y acá está Naomi Map Este nuestro caballero Pingüino De viento Nos ayudará Como tanque Te ayudará A provocar Tiene además Una recuperación Continua en sí mismo Elimina además Un efecto dañino Continuo A uno de nuestros aliados Y ayuda a cargar Las habilidades De nuestros aliados Ser a tu mejor amigo A lo largo de la aventura Si necesitas un tanque Con provocación Y a este también Te lo puedes encontrar Acá en la expedición Que no está Que es el Rhodes En difícil nivel 1 Que sería el único nivel Que hay disponible De estas expediciones Y ahora toca hablar De nuestro grifo De este Bernard Que es muy 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 Importante saber usarlo ¿Por qué? Porque nuestro Bernard Se dedica a dar Velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Tanto a los aliados Como al equipo Entonces Necesitas saber Llevarlo para contenido Que es Ya con otros jugadores Por darte un ejemplo Bernard se suele usar Acá la mazmorra En sello En sello Es muy 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 requerido Por Esa velocidad de ataque Y de movimiento También se le suele ver En esta expedición Que es Rode Que no está En difícil nivel 1 Como a su vez En muchas de estas mazmorras De área Que son las últimas De contana En el nivel En el nivel Muy difícil Lo puedes encontrar Acá en la cueva En el santuario En el bosque Y en el salón De Gaia Si te vas acá A la información A entrar Y revisas Un nivel muy difícil En las estadísticas Acá encuentras Bernard Por su parte Cilia Nuestra bruja Mística Tampoco se queda atrás Porque Cilia Le pone Irrecuperabilidad A los enemigos Además Aumenta El daño Recibido En el enemigo Y cambia Si es que El enemigo Tiene un beneficio En defensa Se lo cambia Por un Disminución En defensa Y la puedes encontrar Acá En esta parte De acá En el camino Al crecimiento Camino a la aventura Laboratorio En difícil Nivel 2 Ahí está Cilia Y el último Monstruo Que te voy a mencionar Va a ser Michelle Monstruo 4 estrellas Que se dedica A A resucitar Y a curar A nuestros Aliados Esta Michelle Sería la Epicion De viento Y en el caso De que tú Vayas acá Este contenido Que ya es De Endgame Hace yo Y no tengas Acá En la estadística No tengas A Teon Teon es muy usado Porque revive Además de otras cositas Utiliza a Michelle En su defecto Que te ayudará A revivir A nuestros aliados Y te ayudará También como una cura Extra Y ese sería el video De hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Con esto te vas a sacar Muchas dudas De que personajes 3 y 4 estrellas Debo liviar Porque son demasiados Monstruos Y te diría Que de 5 estrellas La única obligación Es Argen Si o si Porque está muy roto Pero todo el otro Contenido de la aventura Lo puedes hacer Con estos 3 y 4 estrellas De viento Posteriormente Te traeré Ya las próximas guías Con todos los otros elementos Para que sepas Que liviar Y como se utilizan Esos monstruos Y a cual contenido Del juego Son mejor Llevarlos o no Así que espero Que te haya gustado El video Suscríbete Y adiós Chau